¡Gracias! Es la visión del Tecnológico de Monterrey. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo soy Andrés Barradas Gurruchaga y desde aquí, el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, les damos la más cordial bienvenida al 33º Encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Comunicación, alteridad y reconocimiento. Investigar en la era de las plataformas digitales. Es un gusto para nosotros recibirles. Nos acompañan en el Presidium, Maestro Jorge Francisco Rocha Orozco, Director General del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Doctora Dorismilda Flores Márquez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Maestra Julieta Díaz Barrón, Decana Interina de la Escuela de Humanidades y Educación, Región Centro Sur. Maestra María José Vázquez de la Mora, Directora Nacional del Programa de Comunicación del Tec de Monterrey. Doctor Francisco Javier Romero Guerrero, Director de División de la Escuela de Humanidades y Educación, Campus Puebla. Doctora María Concepción Castillo González, Directora Asociada de la División de la Escuela de Humanidades y Educación, Campus Puebla, y Coordinadora General del Comité Organizador del 33 Encuentro Nacional, AMIC. Agradecemos la asistencia de nuestras autoridades, así como a todo el público que hoy nos acompaña en este importante evento, tanto de forma presencial como de manera remota. A continuación, invitamos al Maestro Jorge Francisco Rocha Orozco, Director General del Campus Puebla, a que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buen día. Fíjense que han sido meses de mucha adrenalina. Me parece que todo el equipo de la Escuela de Humanidades y Educación, pues del TEC de Monterrey, de la región, y particularmente el equipo que integra a la escuela en Campus Puebla, ha tenido todo el entusiasmo, pero también todo el enfoque y la energía para organizar este gran evento. Y retomando y conversando un poco con la doctora Doris Milda, pues retomábamos que desde 2019 no se llevaba a cabo un encuentro presencial. Eso significa que son tres años que han pasado rápidamente y que con la pandemia nos cambió inclusive la posibilidad de encontrarnos, de reencontrarnos, de generar conexiones. Pero hoy, hoy hay una realidad diferente. Y hoy tenemos la posibilidad en que muchos de ustedes, investigadores de la comunicación, están el día de hoy aquí. Y retomábamos que el último encuentro fue en la UAM Xochimilco, en 2019. Y el penúltimo fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la sede Mederos. Entonces, seguramente ahí se encontraron. Y hoy les quisiera invitar, disfruten Puebla. Disfruten Puebla al máximo, disfruten su estancia en esta maravillosa ciudad y disfruten el estar aquí en el Tecnológico de Monterrey. Nosotros nos encontramos muy orgullosos de recibirles y de ser anfitriones. También quisiera puntualizar que hoy, en esta sesión, durante estos tres días, tendremos estudiantes de la Escuela de Humanidades y Educación, particularmente de la Licenciatura en Comunicación, viviendo espacios con ustedes, conviviendo con ustedes. Y me encantaría pedirles que generen la posibilidad de hacer networking, de conectar, de llevarse experiencias de valor a través de la propia experiencia que ustedes generan. Y estudiantes de la Escuela de Humanidades y Educación, aprovechen, por favor, todas estas oportunidades a través de personalidades de la investigación en la comunicación en México para llevarse este networking, para construir redes. Creo que hacemos una fórmula perfecta si aprovechamos al máximo este entorno. Y también quisiera señalar que hoy van a ver muchos de nuestros estudiantes como staff, como fotógrafos, como camarógrafos, como apoyo para la transmisión continua del evento, para que llegue al hogar de todos aquellos socios del AMIC que no pudieron estar presencialmente aquí. Y la verdad es que, chicos, aprovechen al máximo esta experiencia de poder contribuir con un evento tan maravilloso que hoy tenemos en el TEC de Monterrey, en Puebla. Sin más, yo quisiera desearles, pues, el mayor aprovechamiento. Estamos a sus órdenes, nos encanta tenerles aquí y también desearles que regresen sanos y salvos al lugar de origen de todos ustedes, con mucho cuidado, y que sigamos en contacto, pues, con nuestra institución que es el TEC de Monterrey. Enhorabuena y encantado de recibirles en el TEC de Monterrey, en Puebla. Muy buen día. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. A continuación, invitamos a la maestra Julieta Díaz Barrón a que nos brinde un mensaje a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación. Buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto encontrar amigas y amigos y sentirme como en casa. A nombre de la Región Centro Sur de la Escuela de Humanidades y Educación, también me permito darles la más cordial bienvenida a este momento tan importante, en el que va a haber un encuentro de sensibilidades y de inteligencias, pero también de algo que yo comentaba con la doctora Connie Castillo, quien es la artífice de un equipo de más de 80 personas que estuvieron dedicadas a hacer este momento posible. Y platicábamos acerca de la importancia que tiene la curiosidad y cómo la curiosidad da paso a una curiosidad intelectual y cómo es el internogarnos acerca del mundo lo que nos permite formularnos preguntas valiosas. Estamos tan honrados, doctora Doris Milda Flores, muchas gracias, de que nos haya elegido al TEC de Monterrey, la asociación, para llevar a cabo este encuentro. Muchas gracias por la confianza y estoy segura que será un espacio de encuentro y de diálogo muy fructífero. Y decía yo que nos parece tan importante esto de dar pie a la curiosidad intelectual, dar pie a la formulación de preguntas, porque me parece que eso nos abre las posibilidades de ideación de mundos en donde todos, todas, todes quepamos, en donde haya nuevas ilusiones y nuevas maneras de abordar las cosas. Yo les confieso que estoy aquí haciendo una representación, pero lo ideal habría sido que pudieran estar aquí arriba junto conmigo tantas y tantos investigadores que yo admiro tanto de nuestra escuela y que me han enseñado a cómo poder idear nuevas maneras de entender la investigación de la comunicación como una investigación encarnada, como una investigación que está comprometida con la realidad para cambiarla. Y por eso es por lo que estamos realmente muy ilusionados de este encuentro, porque me parece que el encuentro de voces, sobre todo en un mundo, no quiero caer en lugares comunes, pero sobre todo en un mundo que a veces tiende a silenciar voces, qué importante es volver a tener un encuentro. Y por el otro lado, no sólo resaltaría yo este encuentro de mentes y sensibilidades y de inteligencias, sino también me gustaría recalcar que este es un encuentro que también nace desde y con las y los estudiantes. Es muy importante, como dijo Jorge, esta oportunidad que van a tener las chicas y los chicos de comunicación, de poder conocer a las mejores, las más importantes mentes que piensan y que interrogan la comunicación en México. Esta es una oportunidad única. Y entonces yo también por eso me siento muy orgullosa de ser parte, bueno, ya me estoy subiendo a donde no me llaman, pero ser parte de este equipo maravilloso en la región centro-sur que idearon este momento. Para finalizar, decirles, si Jorge me lo permite, que el TEC de Monterrey Campus Puebla es su casa. ¿Por qué es su casa? Porque aquí pasan cosas importantes, porque aquí se piensa, se trabaja, se diseña la comunicación, se hace desde el corazón, pero también con inteligencia colectiva. Estoy segura que tendrán una estancia muy provechosa y por ello, pues yo no puedo más que ser parte de esta fiesta. Muchas gracias por estar aquí y que tengan todos y todas un maravilloso encuentro. Gracias. Muchas gracias, Julieta. A continuación le pedimos a la doctora Doris Milda Flores Márquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que dé el mensaje inaugural del encuentro. Buenos días a todas, a todos, a todes. Qué bonito es volver a vernos después de tres años, que parecen 30, por lo mucho que nos extrañamos, que hemos extrañado estar cerca, mirarnos a los ojos, compartir cafés, platicar en los pasillos, armar colaboraciones justamente en los pasillos, en las sesiones de grupos de investigación y grupos de trabajo, brindar por la vida y por el futuro. No sé quiénes y cómo decidieron que nuestras reuniones anuales de la AMIC se llamarán encuentro. Al rato interrogamos a Raúl Fuentes, que es la fuente de información en el campo. Pero, bueno, hemos de saber que antes, muy antes, de 1980 a 1995, eran la Reunión Nacional de Investigadores de la Comunicación. Luego se convirtió en el Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación para hacer finalmente el Encuentro Nacional AMIC. El asunto es que esto, que es el nombre, no es poca cosa, no es un congreso, no es una conferencia simplemente. En la palabra lleva muchas cosas, es un encuentro. Y este año, esa palabra, encuentro, cobra un sentido muy especial. Por supuesto que en tiempo de pandemia nos seguimos encontrando en las pantallas, nunca perdimos realmente el contacto y no paramos. Tuvimos dos encuentros en línea, el 31 y el 32, pero ninguna pantalla será siempre suficiente frente a la magia de estar cerca. Volvernos a encontrar después de la pandemia es especial. No es solo volver a vernos, es hacerlo luego de un periodo que trastocó la vida en todas sus dimensiones. El año pasado abrí el discurso de bienvenida con un epígrafe de un texto de Rita Segato sobre el coronavirus y sus implicaciones sociales que decía, cito, que la pandemia ilumine la diferencia entre lo que importa y lo que no importa. La pregunta ahora es, ¿qué aprendimos en el camino para la vida y para nuestro trabajo como investigadores de la comunicación? Esas preguntas nos rondaban por la mente cuando estábamos planeando este 33º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Cito de la convocatoria, si bien los datos digitales son fuentes de información sociocultural susceptibles a ser analizados por medio de sofisticados procesos de ciencia de datos que incluyen el desarrollo de la inteligencia artificial, es necesario fomentar la reflexividad crítica de la práctica científica en el campo, para identificar y enfrentar los desafíos epistemológicos y éticos que emergen en este contexto. La comunicación trasciende la mera circulación de información y la traducción de la interacción humana en datos cuantificables que responden a la lógica del capital. La comunicación implica la puesta en común, el encuentro intersubjetivo y el reconocimiento de formas no hegemónicas de mutuo entendimiento. Aquí cierro la cita de la convocatoria, y esto, aunque en sentido estricto, lo firmamos como comité organizador, son palabras de Connie. Connie fue quien puso esto, quien tradujo todas nuestras discusiones en una convocatoria escrita. La construcción del programa de conferencias y paneles responde a eso. Rosana Reguillo con epistecnologías y tecnontologías, investigar en tiempos digitales, y Edgar Gómez Cruz con comunicación como indisciplina, una agenda de investigación para la era postdigital. Aportarán elementos clave para ver cómo estamos entendiendo nuestros objetos, el campo y hacia dónde vamos. Y prometen buenas acudidas, así que estaremos muy gustosas, gustosos de discutir con ellos. El panel La Otra Comunicación es una invitación a ver lo que no estamos viendo, a reconocer otros modos de hacer y entender la comunicación a partir de acercamientos a y desde la comunicación intersubjetiva, la comunicación indígena y el vínculo entre comunicación y discapacidad, específicamente entre comunicación y autismo. El panel Comunicación y Radio Comunitaria, una comunicación en tanto práctica, en torno a la radio comunitaria que hasta en el nombre lleva a eso, los vínculos y el reconocimiento. Finalmente, la traducción de estos cuestionamientos en términos metodológicos se da en el panel Metodologías Horizontales, Reflexividad y Crítica del Conocimiento, donde se abordarán distintos acercamientos desde perspectivas interculturales, decoloniales y feministas. Como verán, todo esto lleva implícitos cuestionamientos en diferentes niveles. Decía Donzbach, en ICA 2005, no fui, pero Raúl Fuentes en maestría nos puso a leer el texto, que la investigación en comunicación tiene el potencial y el deber de enfocarse en las agendas de investigación que pueden ayudar a las sociedades y a las personas a comunicar mejor. ¿Dónde nos situamos nosotros? Eso ya no lo dice Donzbach, eso lo decimos acá. ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Cómo entendemos nuestra posición como investigadores de la comunicación? ¿Qué tanto estamos reproduciendo un estado de cosas? ¿O por el contrario, qué estamos haciendo para asumir la perspectiva crítica y transformar en la investigación la docencia y la incidencia pública? Sobre todo, ¿cómo lo estamos haciendo? Cuando habla de producción horizontal de conocimiento, Sara Corona Berkin plantea que los límites y la claridad de las fronteras de la investigación horizontal ayudan a construir espacios de igualdad donde el reconocimiento mutuo de la diferencia fortalezca el respeto por el otro, por uno mismo y por la autonomía de las miradas del mundo. La investigación, como otros trabajos, puede perdurar mucho tiempo cuando la reciprocidad es entendida en términos equitativos y se encuentra conocimiento en ambos lados. En esta línea, dice Sara Corona Berkin, no es suficiente escuchar y ver al otro, inclusive ser empático. Si el encuentro no transforma para entender de otra manera, el conocimiento que pueda producir no deja de ser repetido de lo antes ya creado. En el mundo académico, donde la soberbia y la puntitis nos han hecho tanto daño, vale la pena cuestionar nuestras prácticas, resistir y descubrir que otros modos de entender el mundo son posibles, otros modos de generar conocimiento son posibles, otros modos de relacionarnos son posibles y para eso es necesario reconocernos. Alguna vez la escuché a Colin Chassie, un académico sudafricano brillante y no sé si voy a pronunciar bien lo que la escuché, pero lo que dijo fue Umuntu, Gumuntu, Gabantu, que significa una persona es una persona con otras, soy porque eres, soy porque somos, soy porque soy parte, somos porque participamos. No puedo dejar de pensar eso cuando veo la organización de este magnífico encuentro del reencuentro. Cada detalle que ven quienes están aquí y quienes están en línea, desde la convocatoria, la imagen, el micrositio, la organización de las conferencias y paneles, las mesas de investigación, de los grupos de investigación y grupos de trabajo, las galletas que son de productores locales, las sorpresas que van a ver en el brindis de bienvenida que no se lo pueden perder, es una cosa épica, ya lo verán, la cena, todo, es el producto de un arduo trabajo en equipo. Ya lo decía hace un momento Julieta, hay 80 personas atrás del equipo en el TEC de Monterrey y más de 50 personas atrás del equipo en Amic, no es poca cosa. Gracias siempre a las y los coordinadores de los 20 grupos de investigación que invirtieron muchas semanas en recibir y revisar propuestas de ponencias y organizar sesiones de trabajo y además, aunque bueno, esto va más allá del encuentro que también en este periodo estuvimos haciendo un balance de grupos de investigación y grupos de trabajo que implica cambios, graduales, pero cambios. Gracias a las y los ponentes y asistentes que hoy nos acompañan. Gracias al Comité Ejecutivo 2021-2023, un equipo que tengo la fortuna de liderar y que se caracteriza además de por el cambio generacional, por la colaboración. Cada una, cada uno de nosotros tiene sus responsabilidades, pero con mucha frecuencia apoyamos más allá de ellas, sobre todo cuando vemos que alguien tiene sobrecarga de trabajo, que alguien está en una situación complicada o simplemente que hay algo que tenemos que aportar por la expertiz o por el interés en determinadas cosas. Gracias a las y los conferencistas y panelistas por su disposición y generosidad para compartir su tiempo y sus saberes con nosotros y aquí quisiera hacer un paréntesis de lo que está escrito porque como ustedes saben en el programa habíamos anunciado a Ignacio Siles como uno de los conferencistas junto con Rosana Reguillo. Desgraciadamente Ignacio tuvo un problema de salud que no le permitió viajar y ni tardo ni perezoso Edgar de manera muy generosa asumió el reto de preparar una conferencia en tiempo récord que además de todo no es una cosa que saca de la manga o que sea una cosa que ya tenía preparada, o sea, lleva días preocupado haciendo cosas, preguntando cosas, tomando notas para hacer algo que realmente esté a la altura del encuentro y Rosana, ustedes la conocen, es alguien apasionada, quienes hemos tenido la fortuna de tomar clases con ella sabemos que le pega a la mesa, por ejemplo y también sabemos que en privado apalea pero en público defiende y también sabemos la calidad de investigadora, de docente y de conferencista en este caso que es. Entonces, de verdad, muchas gracias a, en este caso a los dos conferencistas que acabo de mencionar y a panelistas, presentadores, presentadoras de libros, a todas las personas que están involucradas en esa parte del programa. A nombre de la comunidad AMIC quiero darle un muy, muy gran agradecimiento al TEC. Agradezco de verdad la generosidad de la gente del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla que nos abrió las puertas de su casa porque esto es esto, es su casa y nos invitan, nos ponen la mesa, nos reciben de una manera muy cálida, muy agradable pero sobre todo muy empática gracias a Connie Castillo González que fue quien levantó la manita en algún momento y lideró un equipo de personas maravillosas y comprometidas. Voy a hacer otro paréntesis, quienes han estado antes que yo en la presidencia saben lo complicado que es encontrar una sede que esté dispuesta a asumir el enorme reto que conlleva todo esto y Connie de manera muy generosa, muy segura y muy libre dijo nosotros queremos recibir un encuentro AMIC en nuestra casa y bueno lo demás ya lo hemos estado viendo a lo largo de los meses. Gracias también por supuesto a sus cómplices a Jorge, a Julieta, a Francisco, Ángeles, Priscila, Daniela, Rodrigo, el otro Rodrigo, Andrés, a todas las personas que si me pongo a nombrarlas no terminamos y también a las personas que no vemos, que de pronto vemos como el staff, como la gente de la limpieza que finalmente son quienes preparan un escenario digno para que nosotras podamos estar aquí. Y gracias también al enorme equipo que ha hecho posible que podamos estar aquí por un lado en una sede también equipada en términos físicos para quienes estamos de manera presencial pero también para trabajar en modo híbrido. Es una sede muy digna, muy cálida y muy interesante. Ojalá que este encuentro sea memorable en muchos sentidos, que no sea simplemente venir a presentar una ponencia de 15 minutos e irse con una constancia, que sea la oportunidad para encontrarnos, para cuestionarnos, para aprender de las y los demás, para compartir y sobre todo para pensar en colectivo. Que jamás olvidemos este encuentro del reencuentro. Gracias a todas y todos y todes y siendo las 10 de la mañana con 9 minutos del martes 6 de septiembre de 2022, declaro inaugurado este 33º Encuentro Nacional AMIC. Muchas gracias, Doris Milda. Agradecemos a los miembros del Presidium su presencia en esta inauguración y a todos ustedes les pedimos permanecer en sus lugares y prepararse para escuchar la conferencia magistral inaugural, Epis Tecnologías y Tecnontologías, Investigar en Tiempos Digitales, que impartirá la doctora Rosana Reguillo. Les invitamos también a participar en el transcurso de la semana en las diferentes actividades que el 33º Encuentro AMIC tiene preparadas para todas y todos ustedes. Muchas gracias. 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 En el código QR que tenemos en pantalla pueden encontrar información relevante al respecto de todas las actividades que habrá en estos tres días del 33º Encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Donde te sientas cómodo. Perfecto. Gracias. Sí, qué linda, gracias. Bien. Rosana Reguillo Cruz es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social. Es maestra en Comunicación por el ITESO. Es investigadora nacional emérita en el Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias. Profesora investigadora emérita en el ITESO. En esta misma institución en 2016 echó a andar Signal Lab, un laboratorio interdisciplinario que trabaja sobre datificación crítica, tecnopolítica, espacio público y socioantropología digital. Ha sido también Thinker Visiting Professor en la Stanford University 2001, catedrática UNESCO en la Universidad Autónoma de Barcelona 2004 y titular de la cátedra Andrés Bello en la New York University 2011. Es autora de los libros Necromáquina, Cuando morir no es suficiente, paisajes insurrectos, jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio, culturas juveniles, formas políticas del desencanto, horizontes fragmentados, comunicación, cultura, post-política, el desorden global y sus figuras, estrategias del desencanto, la emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica, ciudadano N, crónicas de la diversidad, la construcción simbólica de la ciudad, sociedad, desastre, comunicación, en la calle otra vez, las bandas juveniles, identidad urbana y usos de la comunicación. Sus líneas de investigación son violencias, tecnopolítica, juventudes y cultura digital. Con ustedes, la doctora Rosana Reguillo Cruz. Un aplauso, por favor. Buenos días. Hace tres años, en el último AMIC prepandemia, me tocó, junto con otros compañeros, abrir el ENIF, el Encuentro Nacional de Investigadores en Formación y en ese momento la consigna era las nuevas voces de la investigación que según éramos nosotros, digo, no ustedes, ¿verdad? Nosotros los que estábamos en esa mesa y me llenaba de mucha motivación, pero también ven de mucha responsabilidad el hecho de que nos dijeran que íbamos en el camino de la investigación. Y una vez más, M aquí, una pandemia después, dos encuentros AMIC después, junto a una persona que para todos nosotros es muy especial. Una persona que ustedes, quizás más que yo, conocen su trabajo, sus reflexiones, sus proyectos, todas las categorías teóricas con las que han trabajado y que ha marcado no sólo una generación, sino muchísimas generaciones, no sólo en México, sino en América Latina. Voy a ser bastante breve porque no puedo dejar de decir que la doctora Reguillo no sólo ha sido una pieza clave en la investigación de la comunicación en México y en América Latina no sólo ha tenido una incidencia pública y social, sino que ha estado al lado de muchos de nosotros como docente, como tutora y como guía intelectual que ha propiciado una reflexión profunda y retadora para entender nuevas formas de nombrar y conceptualizar la realidad y las identidades. Creo que el trabajo de la doctora siempre nos ha invitado a mirar desde el potencial que tienen las comunicaciones como una herramienta para comprender los procesos tan cambiantes que vivimos. Hoy puedo intuir que esa es una de las rutas que vamos a tener y uno de los retos con el título de la conferencia Epistecnologías y Ontotecnologías. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Rosana Reguillo. Los invito, así como nos repiten ustedes en las clases, a ir formulando sus preguntas porque al final vamos a poder hacerse las. Adelante. Muy honrada por tu presentación. Gracias, joven. Se leyó casi todos los libros. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me da un enorme gusto estar aquí. Es mi primer viaje post-pandemia y post-accidente. Bueno, no, estuve en Claxo, pero ahí viajé en coche. Entonces, fue la primera vez que me subí a un avión con un bastón. No fue muy sencillo, pero aquí estoy. Bueno, quiero darle mucho, 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 muy sentidas gracias a la mesa directiva de la MIG por esta honrosísima invitación. Realmente es un enorme honor, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Cuando Doris me hizo llegar esta invitación de la mesa directiva, ya hace varios meses, pensé, estuve dudando mucho sobre cómo aproximarme a un tema tan complejo como es el reconocimiento, la alteridad, en un mundo crecientemente polarizado y en un mundo donde el discurso de odio, la violencia digital también han aumentado. Pero como mis amigos más queridos y cercanos saben, yo soy una optimista de Closet, por lo tanto, me voy a centrar más en los aspectos luminosos de esta vida digital que nos ha marcado definitivamente. Y voy a intentar, digamos, es un ensayo, es un ensayo, una aproximación ensayística a varias preguntas que tienen que ver justamente con dos de las dimensiones que me parece que a veces quedan muy ocultas en nuestro trabajo como generadores o productores de conocimiento que es justamente la pregunta por la epistemología en tanto preguntarnos cómo conocen nuestros instrumentos de conocer y la pregunta por la ontología que es justamente la pregunta por las relaciones entre la cosa universal y la cosa particular. Entonces, desde esa lógica, desde esa perspectiva, desde esa posición de enunciación es que voy a ensayar esta aproximación. Entonces, la pregunta es ¿qué significa hoy día en pleno tiempo digital, en un tiempo de creciente plataformización? No me sale bien esa palabra, me molesta incluso un poco, pero creo que es muy importante esa reflexión sobre los otros, lo dijo muy claramente Doris en su brillante apertura, me parece una gran responsabilidad. y al estar por ejemplo al frente de un equipo tan joven, brillante en Signal Lab, esta pregunta por cómo encarar esta pregunta, perdón, la redundancia, me complica muchísimo la existencia, pero al mismo tiempo es muy apasionante. Entonces, la pregunta que yo me quería plantear de inicio, lo que ustedes tienen frente en la pantalla es una nube de palabras con el programa del encuentro, esto es lo que somos, eso es lo que estamos pensando como investigadores de la comunicación. Me sorprende mucho el peso, el tamaño de las palabras está dado por la repetición de cada palabra. Entonces, me sorprendió muchísimo la fuerte presencia del radio, casi al tamaño de lo digital, luego habrá que hacer un análisis post-encuentro para ver qué significa eso, pero eso somos, sobre eso estamos reflexionando. Me interesó muchísimo el tema de las resistencias que me parece absolutamente fundamental. Entonces, a partir de aquí quiero ya propiamente arrancar mi exposición. Entonces, la pregunta digamos que me parece nodal en estos tiempos es ¿qué es lo digital? Yo todavía tengo discusiones que me parecen un poco absurdas en el sentido de lo digital como un dominio aparte de la realidad. Muchos profesores de primaria y secundaria aterrados frente a las plataformas, aterrados frente a estudiantes que aprenden más visualmente que a través de la lectoescritura, etcétera. Entonces, creo que es muy importante entender que no estamos frente a un dominio autónomo, pero tampoco frente a un dominio complementario de lo real. Es decir, yo quisiera pensar lo digital en tanto investigadores de la comunicación como un objeto de estudio, como una práctica social y comunicativa, pero también y fundamentalmente como un instrumento. creo que pensar lo digital en tanto instrumento, en tanto dispositivo, en tanto herramienta, nos habilita de una mejor manera para comprender los usos políticos, los usos de resistencia, los usos disruptores que está haciendo la gente con estas tecnologías digitales. Entonces, me parece que la pregunta por cómo volvemos inteligible al otro y la búsqueda de reconocimiento tiene que, digamos, partir de un principio realista que estamos, digamos, frente a un, lo que se llama la gubernamentalidad algorítmica, que tampoco es un concepto que me ayude demasiado, más bien prefiero pensar en un capitalismo, en una extracción de datos, casi a la manera de David Harvey, una acumulación por desposesión. O sea, el capitalismo de datos me parece que es muy fuerte y estamos frente a un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. A propósito de esto otro y de la búsqueda del otro, si ustedes buscan en sus dispositivos una página que se llama This is not a person, van a encontrar una plataforma digital donde es un generador automático de rostros, donde tú, si eres, digamos, un falso perfil en Twitter o en Facebook, puedes robarte una de estas fotos y aparecer como la maestra de primaria de tu hija. Esa fue una estrategia que usó muchísimo Trump durante la primera elección. Gente normal, aparentemente, hablando cosas muy complejas y nos vamos con la finta de que realmente estamos frente a un otro. Entonces, si esta pregunta nos debe, digamos, preocupar como generadores de conocimiento, pero al mismo tiempo como defensores de la verdad. Entonces, si estamos frente a una situación realmente compleja. O sea, no me parece que los tecno-optimismos gratuitos no nos ayudan a estar entendiendo este tipo de dinámicas. Entonces, empiezo por la dimensión más ontológica. ¿Qué ha significado la creciente digitalización de la vida social? Por un lado, es indudablemente que el tiempo y el ocus han estado profundamente trastocados. lo vimos claramente con la pandemia, esta semipresencialidad, cómo aprendimos a relacionarnos de otro modo. En una pequeña indagación que acabamos de hacer, vimos que una de las plataformas de comunicación más, en segundo lugar, más descargada fue Zoom. La primera fue WhatsApp, es increíble. Entonces, este tiempo y este espacio trastocados, sí nos llevan a una pregunta que es fundamental. ¿Cómo lidiamos con la dimensión de la temporalidad? Sobre eso me voy a ocupar un poquito más adelante. ¿Y cómo lidiamos con la idea de espacio? ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo público? Esta tendencia creciente de la espectacularización de nuestra vida privada en Facebook, por ejemplo, que sí marca una dimensión para preguntarnos. Y parto aquí del perspectivismo antropológico que ha propuesto Viveiros de Castro y enseguida Fabio Malini, que también dirige un laboratorio parecido, hermano de Signalab, que se llama LAVIC, en Brasil. Entonces, esta idea del perspectivismo para pensar lo digital me parece que es absolutamente relevante. Entonces, la idea de este perspectivismo es que al participar de esta cultura digital estamos construyendo un punto de vista particular con otras y con otros. Y cómo este significado colectivo que vamos construyendo, por ejemplo, ahorita que estamos entusiasmados con La Casa del Dragón o La Casa de los Dragones, estamos discutiendo sobre estas cuestiones o al mismo tiempo estamos hoy muy preocupados por la militarización ya inminente de este país. Entonces, creo que la idea del perspectivismo que propone Viveiros y que Fabio Malini lleva a la dimensión de lo digital resulta muy relevante. Entonces, parto de una idea que he venido trabajando de pensar, digamos, nuestras arrobas como nuestros cuerpos, pensar cómo cuando ponemos nuestra arroba estamos poniendo una perspectiva, un punto de vista y cómo asumimos una posición en la red. Lo que ustedes tienen ahí es un pequeño grafo elaborado en los primeros días de la pandemia que ya les había yo mostrado, pero me parece que es una excelente oportunidad para pensar justamente en estas posiciones de enunciación. Lo que hicimos en Signal App fue preguntarnos cómo se estaba discutiendo en los primeros momentos el tema de la pandemia a través este caso de Twitter, tenemos otras aproximaciones en Instagram, pero fue muy relevante, por ejemplo, en los primeros momentos el optimismo desmedido, este punto de vista de cuando esto se acabe era el hashtag más socorrido, todo mundo pensábamos que nos íbamos a ir 40 días e íbamos a volver rápidamente a recuperar nuestra vida cotidiana. Pues resulta que cuando esto se acabe le fueron apareciendo tonos emocionales en la discusión, este punto de vista y este significado colectivo y la primera palabra bañada de una dimensión emotiva fue insomnio, la gente discutía insomnio, tengo insomnio, la siguiente palabra fue pesadilla, la siguiente palabra fue miedo y la última palabra que pudimos captar a través de los instrumentos que tenemos para hacer descargas fue tristeza, pero hoy estamos aquí ya muy contentos. Bueno, entonces, creo que eso explica de alguna manera la idea de la perspectiva, pero me importa marcar fundamentalmente lo que puedo llamar la temporalidad de los lazos y pongo dos ejemplos aquí, está el del insomnio que ya vieron en chiquito hace un momento, es decir, cómo lo digital genera una temporalidad de articulaciones y de lazos, esto me parece que es muy relevante para tratar de descifrar esta dimensión de lo digital. Y el siguiente, este ejemplo me parece que es maravilloso, esto es lamentablemente el asesinato de la periodista de Tijuana, Lourdes Maldonado, y lo que ustedes tienen ahí es un mural hecho con fotografías que descargamos en el laboratorio de Instagram, 280 fotografías que rinden un tributo a Lourdes Maldonado en su asesinato y que le dimos la forma de su última intervención cuando va a la conferencia de López Obrador a pedir que la protejan, que está bajo amenaza de muerte. Entonces, me parece que esta temporalidad de lazos logra, digamos, socavar por lo menos algunas de las certezas con las que a veces normalizamos las violencias. Y esto puede pasar desapercibido, pero en esa temporalidad, con esa perspectiva que construyes con otros, la sociedad va aglutinándose, va acuerpándose, va resistiendo y esto me parece que es muy relevante. Este sería, digamos, uno de los elementos que he venido trabajando recientemente y que tiene que ver no solamente con mi trabajo sobre lo digital, sino con mi trabajo sobre políticas de la mirada, de cómo vemos lo que vemos y tiene que ver con esta noción de Walter Benjamin, una noción que para mí ha sido telúrica, que ha sido fundamental, que es la idea de la sensibilidad tecno-social que a Walter Benjamin le interesa, digamos, como pensar en la relación entre técnica y percepción del mundo, cómo la técnica va a transformar nuestra relación con los otros, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la interpretación de la realidad. Entonces, creo que esto es absolutamente relevante. Y desde esta perspectiva, desde este punto de vista, me interesa aproximarme a qué es lo que está movilizando la dimensión digital, qué es lo que activa, qué activaciones produce. Entonces, me parece que hay una relación de ida y vuelta entre la dimensión política, la dimensión estética, lo emocional, lo lúdico que es inevitable y la dimensión cognitiva. Entonces, desde esta lógica, creo que es mucho más fácil producir o generar o diseñar una metodología de aproximación a los sujetos para tratar de entender cómo se están relacionando y al final de cuentas eso es lo que nos interesa como investigadores, la producción social de sentido. Es decir, hacemos investigación en comunicación para entender, esa es la pregunta última que nos estamos formulando. Entonces, a partir de esto, me interesa plantear, digamos, lo que yo llamaría el perspectivismo ontológico que tiene que ver con la ubicación del sujeto o del sitio, la ubicación topológica en una dimensión digital, qué papel ocupa y el tipo de acciones y activaciones digitales que operan. Entonces, tendríamos en un primer momento lo que yo llamo el nodo de intermediación, que son los más chidos entre los chidos. Es decir, un nodo de intermediación es una posición digital que busca articular comunidades diferentes. Se va a oír horrible, pero me voy a poner como ejemplo. Disculpen ustedes la modestia y la humildad, pero, por ejemplo, yo conecto con académicos, conecto con periodistas, conecto con artistas, conecto con escritores y entonces, cuando yo me deslizo digitalmente, estoy articulando comunidades que de otro modo probablemente no interactuarían. Pero lo interesante es que hay muchos nodos de intermediación, muchísimos nodos de intermediación que además es posible captar en vivo en tiempo real cuando analiza uno, por ejemplo, Instagram o cuando analizas Twitter y ahora, más recientemente, TikTok. Pero también tendríamos el nodo dominante que sigue trabajando sobre la lógica uno a muchos, o sea, one too many, y está muy poco conectado con otros nodos porque no es lo que le interesa, la conexión con otros, le interesa fundamentalmente ser replicado, para bien y para mal, serían los mal llamados influencers, que tendríamos que, como académicas y académicos, pelear contra ese término, que es terrible, como si la sociedad necesitara influenciadores, o sea, más bien son nodos que dominan la red. Y entonces, digamos, como su modo de activación es emitir opiniones de altísimo impacto, piensen, por ejemplo, en el caso de Chumel Torres o piensen, por ejemplo, en el otro lado, en el caso de Pigmenio y Barra. O sea, no hay una articulación, sino lo que importa es generar una opinión de alto impacto. Y luego vendría el que a mí más me aterra, que es el nodo falso. Ese nodo falso que puede usar el rostro de esto no es una persona, o que puede tener una posición engañosa. Y estos nodos lo que hacen es alterar la conversación, la salud pública de la conversación digital, la salud pública de las plataformas, porque lo hacen es interferir, reproducir, acallar y siempre buscan estar conectados con nodos dominantes. Esa es, digamos, como su posición. Y su activación es el ataque, la defensa y el engaño. Y luego, ustedes seguramente se lo topan, sobre todo los más jóvenes. Hay estos que yo llamaría los nodos afásicos, que ahí están, no tienen publicaciones, no participan, parece ser simplemente observadores. Entonces, creo que esto, por supuesto, no es una tipología pura, no es, las tipologías no se hacen con afán de pureza, sino con afán de entender, de dotarnos de elementos heurísticos para tratar de aproximarnos a lo real. Entonces, creo que también lo que es muy relevante es la pregunta por la velocidad, que ya, digamos, en los inicios de Internet ya era un marcador importante, pero me parece que la velocidad es un marcador necesariamente clave en nuestra aproximación. Propongo tres elementos para trabajar la idea de la velocidad. Es el tiempo de viralización, o sea, entre que una cosa se hace viral, cómo esto va creciendo, cómo se va midiendo. El nivel de intensidad, piensen, por ejemplo, se acuerdan del ya me cansé, bueno, los más chiquitos probablemente no, ya me cansé uno, ya me cansé dos, ya me cansé tres, ya me cansé cuatro. Los niveles de intensidad que alcanzó esto con la yotzinapa fueron impresionantes. Pero también me parece que la velocidad, este concepto de zonas de activación afectiva lo propuse en mi libro, en mi investigación sobre paisajes insurrectos, porque me parece que digamos al moverse en esta dimensión de velocidad se van activando afectos, a la manera de Barujo Espinosa, estamos siendo afectados por esta conversación, estamos siendo activados de una forma emocional. Entonces, creo que es relevante este grafo que tienen ahí, es de las elecciones de Estados Unidos, la primera elección entre Trump y Hillary Clinton y vean, por ejemplo, fue muy claro para nosotros ahí la velocidad con la que se hablaba del tema y cómo se partió en dos, digamos, se polarizó la sociedad norteamericana entre la ola azul y la ola roja. Entonces, vuelvo a insistir, ya lo dije, que lo digital no es un dominio aparte y entonces, ¡ay, qué linda, gracias! Plantearía yo la idea de una ontología fractal para trabajar, digamos, los patrones en diferentes escalas que tienen orientaciones irregulares, pero creo que la idea de lo fractal es relevante en términos metodológicos para no asumir una perspectiva de causa-efecto, o sea, te expones a YouTube, por lo tanto, no sabes pensar, te expones a Netflix y por lo tanto, tu conocimiento está colonizado por la perspectiva norteamericana. Me parece que esto es un riesgo enorme que tenemos que luchar contra esta dimensión. Entonces, me acerco a la dimensión epistemológica, la pregunta por cómo conocen nuestros instrumentos de conocer, que me parece absolutamente relevante. Y para ello voy a acudir a el desarrollo que hicimos en Signal Lab que se llama TOT, que es un Troll Hunter and Twitter Observer, que es un script que nos permite enchufarnos a Twitter y extraer grandes volúmenes de datos. Entonces, la idea que me parece, digamos, de estos desarrollos tecnológicos es la pregunta de para qué queremos hacer esto, qué nos motiva, cuál es la lógica detrás de una aproximación de esta naturaleza. Entonces, creemos, estamos convencidas y convencidos en el laboratorio de que mostrar estas instantáneas digitales permite que la sociedad se piense a sí misma, pero también permite que nos pensemos como nodos responsables en una posición topológica que sí importa, sí importa cómo participamos en la dimensión de lo digital. Entonces, creo que es muy importante partir, digamos, de un conocimiento siempre situado, siempre relacional, ¿no?, de conocimiento tecnológicamente mediado, donde la pregunta por la materialidad que se nos ha, que se nos ha perdido un poco como investigadores de la comunicación, creo que es muy relevante volver a la pregunta por la materialidad, es decir, la pregunta por ese dispositivo, la pregunta por la computadora, la pregunta por estas dimensiones materiales que trastocan nuestras formas de conocer lo real, ¿no? No es lo mismo leer un libro en papel, ¿no?, que leer un libro en Kindle, ¿Kindle se llama? No me acuerdo cómo es ese, ¿verdad? Bueno, la pregunta por los sujetos es absolutamente relevante, ¿quién es el sujeto en lo digital, ¿no?, el espacio, que ya lo decía yo que me parece muy relevante, la dimensión de los lenguajes, estamos haciendo ahora una cosa que llamamos en el laboratorio IRIS, que es un índice, un indicador de riesgo para periodistas, ¿no?, donde estamos trabajando, digamos, el lenguaje de la violencia para producir, digamos, una especie de semáforo que permita detectar cuando hay un salto de color a rojo, como en el caso de Lourdes Maldonado, ¿no? Entonces, creo que la dimensión de los lenguajes es clave y lo que no podemos nunca obviar es que todo esto, todo este entramado digital está tejido y armado desde lógicas de poder, o sea, no podemos ser inocentes en este sentido, ¿no? El poder, no, 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 esta idea de que la tecnología nos iba a igualar y nos iba a hermanar y nos iba a hacer bien padrísimos a todos es falso, ¿no? O sea, el poder está ahí desde el control, la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces voy a llamar en mi auxilio a esta gran investigadora argentina que se llama Flavia Costa, que escribió el año pasado este maravilloso libro que se llama Tecnoceno y Flavia toma la noción, desarrolla la noción de Tecnoceno basándose en la noción de Antropoceno que es maravillosa, digamos, bueno, dramática, más que maravillosa, en el sentido de cómo la huella del hombre trastocó el mundo, ¿no? Esto me parece que es absolutamente relevante porque Flavia se hace la pregunta por cómo la técnica está dejando huellas, ¿no? Huellas que van a ser indelebles para las sociedades del futuro, ¿no? Entonces, me parece, ahí se ve muy claramente un esquema de la cantidad de años, ¿no? En periodos históricos anteriores y vemos el Antropoceno que un grupo de investigación sobre el término, Flavia lo cuenta muy bien en su libro, deciden datarlo a partir de la época atómica, ¿no? O sea, cómo vamos dejando estas huellas en el mundo. Entonces, creo que es muy importante entender esta lógica del Tecnoceno en clave de una pregunta crítica por qué significa lo digital, qué significan todas estas tecnologías y qué huellas estamos imprimiendo y qué huellas estamos dejando en la sociedad. Entonces, algunas claves, por supuesto, sería una pretensión enorme de mi parte pretender agotar con esto una complejidad de esta naturaleza, pero me parece que puedo aportar algunas ideas ya después de varios años de investigación en el tema que no arrancan con la apertura de Signal Lab, sino arrancan en el 2011 cuando en mi estancia en Nueva York me tocó el sujeto de estudio a 20 cuadras de mi departamento que fue Occupy Wall Street cuando descubrí a estos centauros que hacen de la computadora la mitad de su cuerpo superior y se comunican con el mundo de una manera magistral. Entonces, creo que algo muy importante es cómo fuimos cambiando la idea del usuario o del consumidor a la idea de los autores. Cómo hoy en realidad cuando participamos de activaciones digitales estamos participando como autores y también como actores por supuesto, pero los autores me parece que pueden ser más relevantes. Y la pregunta por quién es el sujeto cognoscente, quién conoce en este conjunto de activaciones digitales. y por supuesto para mí Bruno Latour es una clave central en mi trabajo y en el de laboratorio, es decir, cómo se produce conocimiento en red a partir de ensamblajes, a partir de la teoría del actor red de Latour, que me parece absolutamente genial para, digamos, avanzar en el conocimiento. No podemos perder de vista la vigilancia algorítmica. Ahora en el laboratorio estamos trabajando con un scraper que nos permite ver la lógica de recomendaciones de YouTube y es aterra, es aterrador. Digo, yo insisto en que mi optimismo de closet me lleva a pensar en que vamos a poder subvertir esto, pero el algoritmo de recomendación de YouTube es un hoyo negro. entras y es un loop. Entonces, si caes en alguno de los youtubers que hoy se dedican a la propaganda oficial, ahí te quedas. Entonces, eso hace cosas al sujeto cognoscente. Bueno, la apropiación de datos que ya les había dicho, es decir, cómo nuestros datos se convierten en formas de poder para otros. Entonces, ahí tenemos también que tener mucho cuidado. Pero lo más relevante para mi propia perspectiva es lo que llamo cambio en los modos de producción de presencia. Esto para mí es absolutamente revelador. Yo arribé a esta formulación a través de un autor que me mostró Rebeca Padilla, luego lo puse a funcionar en otro registro, pero la producción de presencia que hacemos con nuestras arrobas, con nuestras participaciones digitales, ha cambiado profundamente. Por ejemplo, lo que tienen ahí es una nube de palabras que hicimos tanto en inglés como en español, muestro la de español, cuando la llegada de los talibanes a Afganistán, cuando entraron a Kabul. Y cómo la gente iba, esto también es Instagram, cómo la gente iba participando, perdón, poniendo su, ay, gracias, poniendo su presencia con una frase, con una palabra, solidarizándose. Entonces, creo que es importante. Por eso, quizá yo que soy, digamos, una ferviente convencida de la ventaja teórica y metodológica de pensar desde el acontecimiento, por eso creo que es muy importante esta idea de la producción de presencia. Entonces, esta teoría del actor red que propone Bruno Latour nos permite justamente trabajar estos ensamblajes y entender estas realidades que están totalmente articuladas. Esto me parece muy relevante, esta es una ayotzinapa en su tercer aniversario y la gente, digamos, participando, activando su modo de presencia en una red, en una protesta. Pero entonces, si partimos de una epistemología a partir del ensamblaje de la teoría del actor red, podemos ver cómo en lo digital podemos trabajar conjuntos de asociaciones de elementos que se están rearticulando constantemente, no son definitivos. Me parece muy importante entender que nunca son una entidad cerrada en sí misma, sino que siempre están moviéndose y que entonces nos llama a hacer un análisis relacional y un análisis procesual, o sea, ir trabajando a nivel de los procesos. Y quiero ya aproximarme al cierre con este maravilloso libro de Darwin Franco, de Tecnologías de la Esperanza, que acaba de salir hace muy poco, donde él la acompaña como académico, como periodista y como activista a colectivos de familias con desaparecidos. Entonces, me parece muy importante cómo Darwin logra justamente, le acaban de hacer una entrevista buenísima que salió como en pequeños videos que está en Twitter, luego cuando hable él que nos dé la liga, ¿dónde está eso? Y es muy interesante porque lo que Darwin hace es justamente una pregunta epistemológica, o sea, cómo la gente que está sumida en el más profundo de los dolores está usando la tecnología para resistir y está usando la tecnología para interferir un discurso que los criminaliza, que los sanitiza, iba a decir, los sataniza, perdón, casi es lo mismo, que los pasteuriza prácticamente. Y entonces, por ejemplo, cómo el grupo de Por Amor a Ellos en Jalisco hace una difusión de descripciones forenses, es brutal. La gente, este grupo usa Facebook y van a las morgues y describen el tatuaje, la ropa y luego lo ponen, lo hacen público digitalmente para que la gente diga, ah, puede ser mi hijo, puede ser mi hija, puede ser mi hermano. Esta es una manera que el señor Zuckerberg no previó. Son estos puntos de fuga tecnológicos que son los que a mí me llevan, digamos, a guardar cierta esperanza sobre lo que podemos hacer. Luego, el grupo Vida tiene herramientas de campo para identificar huesos, ¿no? Es brutal también cuando uno ve los videos de estas mujeres, de estas familias enterrando palos, etcétera, y desarrollar toda una tecnología para esto. Y el grupo que a mí me parece que es el de avanzada, los que van más rápido, es el grupo que coordina Letty Hidalgo, la madre de Roy Hidalgo que desapareció en 2011, porque ahora están usando drones para volar donde creen que hay campos de exterminio y para ver la densidad de si ha sido la tierra escarbada. Esta es una manera de usar la tecnología absolutamente relevante para nosotros. Entonces, Darwin los llama tecnologías de la esperanza, yo las llamo contramáquinas, que sería justamente este trabajo colectivo y social para enfrentar a este dispositivo de hacer morir en que se han convertido los grupos del crimen organizado y también el Estado. Entonces, ya para finalizar, vuelvo siempre a una palabra que me importa mucho, que es la idea de la invención, la invención teórica, la invención metodológica y su etimología, que es sin venir, inventar no es fantasear, invención, inventar, es hacer venir. O sea, ¿cómo hacemos venir? Perdón, 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 sí, es que ya, como que ya me sentí en la sala y se bajé el micrófono. Una disculpa. Entonces, la idea de hacer venir la complejidad, o sea, creo que ese debe ser un principio rector de nuestro trabajo. Hacer venir la apropiación tecnológica en clave crítica, ¿no? Datificación crítica, la llama Víctor Hugo Ábrego en el laboratorio de Signal Lab, pero es una apropiación tecnológica siempre crítica, ¿no? Como esta capacidad de leer todas las dimensiones. Y sobre todo me parece algo muy relevante la idea de hacer hablar los datos, ¿no? O sea, los datos al igual que los datos cualitativos, que la entrevista, que la encuesta, no hablan solos, ¿no? O sea, tenemos que poner a hablar estos datos en una clave, digamos, que tenga pertinencia social. Y sobre todo, entre más envejezco, y lo hago muy rápidamente, me parece, digamos, que el desafío mayor es trabajar con metodologías multicapa, ¿no? Trabajar la dimensión de la calle, trabajar la dimensión de los medios, la dimensión digital, las redes, las plataformas, en una búsqueda constante de este ensamblaje al que nos invita Bruno Latour. O sea, creo que estamos frente a un escenario de profundas posibilidades de hacer venir otro modo de investigación, como diría Doris Milda Flores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Me voy a tomar la libertad, porque estoy aquí arriba y ustedes, ¿no?, de hacer la primer pregunta y luego les voy a dar el espacio a ustedes. Y lo hago por esto último que acaba de mencionar, sobre hacer hablar los datos y sobre todas estas nuevas maneras de apropiarse de la tecnología. Y me pregunto mucho acerca de cómo estas grandes nociones de datos que tenemos acá y que hemos visto y que nos están influyendo todos los días, pueden decirnos cosas de lo individual y de lo subjetivo y cómo podemos entender esas relaciones que ya dejan de ser sólo colectivas, que colectivamente son sumamente importantes, pero que a nivel individual también recobran una gran importancia para entender lo que tenemos alrededor de nosotros. Sí, los grandes volúmenes de datos no anulan nunca los objetivos, los objetivos están ahí en tanto traté de explicarlo en la posición topológica como posiciones de enunciación. Ahora bien, hace aproximadamente un año, un poco más, Twitter nos dio, nos reconoció credenciales académicas, Asigna Lab y nos dio un acceso irrestricto a todo lo histórico. Entonces, desarrollamos un script que con gran talento el equipo bautizó como DeLorean porque podemos viajar al pasado y entonces hacer barridos históricos de cuentas que cambiaron, por ejemplo, o de cuentas que defendían la no militarización y ahora la defienden, etcétera. Entonces, cuando tú puedes ver por eso decía metodología multicapa también incluye lo cualitativo y el lenguaje. Nosotros también hacemos análisis semántico. Entonces, indudablemente que el tipo de informes que producimos atienden más a la dimensión digamos del dato, pero lo subjetivo lo puedes ver claramente en el análisis. Creo que lo que hemos hecho por ejemplo recientemente con los murales de Instagram te muestra claramente que hay tenemos uno que es bellísimo de una mujer está en la página de SignalUp SignalUp.mx es una mujer la imagen es una mujer con un hijab que se cubre en el rostro es también sobre los cuando llegaron los talibanes y son 500 fotografías y el criterio metodológico es escoger esas 500 fotografías con más de 200 likes entonces cuando tú ves eso puedes ver claramente que hay una participación subjetiva que hay una indignación subjetiva hicimos por ejemplo otra descarga ese tiempo cuando el terremoto de Honduras que fue tan brutal y también la pregunta que nos hacíamos al ver correr el dataset era ¿de qué color es la tragedia? ¿cómo la gente usa colores para hablar de la tragedia? ¿cómo usamos emojis para ponerle un tono emocional de risa de burla de dolor etcétera a la tragedia? entonces creo que no sé si te contesto pero ahí está lo subjetivo y es cosa digamos una última cosa hay una chava que trabajó con nosotros temas sobre feminicidio y le dimos todos los datasets en bruto y ella súper aplicadísima se puso a trabajar prácticamente tweet por tweet es una cosa muy impresionante gracias muy bien ahora sí abrimos el espacio para las preguntas de todos ustedes vamos a hacer quizás unas tres preguntas creo que es lo que tenemos el tiempo las hacemos todas seguidas y la vamos contestando a ver adelante gracias sí gracias buenos días felicitarla doctora por su brillante exposición y reflexión una inquietud que me genera es cómo lograr o sea que la reflexión académica respecto a o sea el impacto que está teniendo la tecnología toda esta reflexión que ustedes realizan llegue más a la sociedad porque existe siempre un cuestionamiento ¿verdad? de que hay como una separación entre la academia y lo que se está viviendo hay bueno mencionar que muchos jóvenes en nuestro país en este momento quieren ser youtubers o sea cómo lograr contrarrestar eso o sea que ellos se den cuenta que el camino no es por ahí que la tecnología es una nueva herramienta y que depende del uso que se le dé ¿verdad? de la utilidad que tendrá gracias ¿la siguiente pregunta? adelante si hay muchas hola ¿qué tal doctora? Gabriel Pérez de la Autónoma de Coahuila en su planteamiento hubo una palabra que me vino constantemente a la cabeza capacidad de agencia cuando se hablaba de el algoritmo en las plataformas ciertamente la única posibilidad que yo encuentro para romper y salir de ese agujero negro es eso la capacidad del usuario de la persona usuaria que permita entonces trascenderlo sin embargo en otra parte de su intervención usted hizo referencia a otro algoritmo que no es un algoritmo tecnológico sino es un algoritmo social quizás y me refiero concretamente a aquellas formaciones que no parten del conocimiento situado sino de fundamentalismos ideológicos entonces no sé si haya alguna reflexión que usted quisiera compartirnos en términos de cómo en unos y en otros espacios esto está cambiando la forma no sólo en la que nos relacionamos todos y todas nosotros sino también en la forma en la que estamos pensando el objeto de estudio cómo estas tensiones estructura agencias se están manifestando acá también gracias siguiente pregunta nuevamente Rosana un gusto escucharte y siempre placentero renovarnos a través de tus discusiones y tus teorizaciones a mí me gustaría que pudiera sondar un poco más sobre la materialidad y la corporalidad dentro de la parte de lo digital sobre todo que hablas desde la perspectiva del otro y para podernos hablar del otro de la vinculación con el otro el cuerpo nos era fundamental para situarnos cómo situarnos en estas nuevas materialidades y cómo entender lo corpóreo dentro del espacio digital gracias respondemos esos tres con gusto bueno voy a intentar porque si es tan compleja a ver indudablemente hay un tema que tú tocas que es fundamental que es el de la educación este por ejemplo fue muy lamentable que la secretaria de educación ayer o antier no supiera contestar cómo van a aprender los niños matemáticas en el segundo grado empezando por ahí o sea que estamos en un problema de las escaleras que no han sido barridas ni de abajo para arriba ni de arriba para abajo entonces es un problema muy serio pero creo que hay esfuerzos indudablemente hay esfuerzos por hacer cambiar este tipo de cosas yo creo que indudablemente hay muchos jóvenes que quieren ser youtubers hay otros muchos que no hay otros muchos que están dando batallas muy complicadas jóvenes digamos en colectivos de búsqueda por ejemplo hay un grupo de jóvenes buscando jóvenes buscadores que están vinculados a las madres buscadoras de Sonora que están utilizando también tecnología de campo para encontrar zonas de exterminio fosas etcétera entonces si es muy angustioso si hay veces que preocupa muchísimo y con esto conecto con tu excelente planteamiento estoy totalmente de acuerdo la agencia es fundamental y vuelvo a conectar también la agencia no es un tema de voluntad no es yo quiero sino yo tengo las herramientas para poder resistir esto y estamos lo vemos claramente en el laboratorio prácticamente todos los días en El Salvador en Argentina la llamada grieta que hicimos una investigación sobre Salvador Santiago Maldonado y se ve clarísima esa grieta en las discusiones en Twitter estamos frente a un uso faccioso de poderes muy oscuros intentando digamos intervenir fuertemente en nuestra comprensión del mundo nuestra interpretación del mundo a través digamos de las noticias falsas pero también la apelación afectiva también funciona en sentido negativo y también lo vemos de cómo la gente sale a pelear lo vemos claramente en la violencia digital contra las mujeres que no está ajena al feminicidio entonces creo que esto es muy relevante pensarlo mi posición al respecto es que se trata pues en este sentido de evidenciarlo de volverlo visible aunque los costos para uno que lo vuelve visible de pronto son altos y se me olvidó decir algo importante de lo que planteaste si una de las autocríticas que nos hacemos es cómo generar informes menos técnicos no o sea cómo pero tenemos buenos aliados en la prensa que nos saben traducir bien pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor en ese sentido y la otra la materialidad no indudablemente yo separaría la dimensión corporal corpórea de la dimensión material haría una distinción entre estas dos dimensiones el cuerpo es fundamental lo he dicho muchas veces nuestras arrobas son nuestros cuerpos no siempre y cuando somos nodos reales y personas participando creo que la dimensión de la corporalidad es muy importante en términos digitales porque es con tu cuerpo que te introduces a una discusión a una plataforma o sea no eres otra persona no es como aquella película de Jane Jane Fonda la de Barbarella donde esto es súper interesante perdón me acordé de la película y me desvié pero bueno no somos otros somos los que somos participando en estas dinámicas y la dimensión de la materialidad creo que es muy relevante porque me parece que poner atención a la materialidad en la interacción digital nos habilita también nos abre los ojos para ver otro tipo de relaciones que a veces pasan desapercibidas por ejemplo en los tres jóvenes que tengo aquí adelante tienen trabajando con sus celulares muy concentrados entonces hace sí estoy hablando de ustedes tres tienen los vengo viendo desde hace rato tienen no es que estén distraídos pero la materialidad de este aparatejo hace cosas muy interesantes tanto para sentir para participar para dejar de participar entonces es bien interesante preguntártelo y por ejemplo ahora estoy dando clases con una colega muy querida Alina Peña y damos una clase sobre políticas de la mirada y regímenes de verdad y estamos trabajando con estudiantes imágenes por ejemplo la lectura de imágenes y es bien difícil habilitar la lectura de la interpretación de la imagen a estudiantes que crecieron con estos dispositivos y que están acostumbrados a ver pero el mirar es otra cosa entonces es súper complicado pero es fascinante creo que la materialidad nos llama lo platiqué con la escolar y ahora que estuvo para acá creo que tenemos que poner más atención ahí más o menos por ahí pienso que va la cosa muy bien y esto nos plantea mucho esta noción también de las polarizaciones de cómo a veces se polarizan las redes y cómo vemos estas redes o estos pequeños nodos que interconectan dentro de esas polarizaciones y no sé si podemos hablar un poco de eso de cómo son estas redes que interconectan dos bloques que están completamente polarizados pero que tal vez en otras cosas no están bajo la misma polarización sino que llega un momento en el que se interconectan de alguna manera y no sé si alguien más tenía preguntas de este lado creo yo sí a ver si me pueden acercar un micrófono oigan y no era regaño al contrario son nuevas maneras que tenemos hola buenos días mi nombre es Alejandra de la UNAM mi pregunta va sobre por qué tendríamos que mirar las tecnologías de la información sobre todo Twitter ahora que revisaba la Induti observaba que tenemos una hibridación de medios en lugar de que haya sucedido que las tecnologías de la información se hayan apropiado de los nuevos medios de comunicación entonces con lo que nos muestra veo que hay como una fijación en Twitter y que digo no es malo pero a mí me llama la atención por qué mirar Twitter cuando sabemos que hay solo un punto 76% de la población de México que tiene una cuenta de Twitter y que está activo esa es mi pregunta alguna otra pregunta más antes de contestar eso a ver si la polarización es brutal pero efectivamente hay gente que logra romper aunque es muy difícil romper estos extremos nosotros lo hemos venido viendo no solamente en Twitter sino también en Facebook cuando el señor Zuckerberg nos daba ojos para ver Facebook pero Facebook decidió cerrar su API o sea el modo de conectarnos y ya no podemos trabajar de la misma manera pero hay la posibilidad de salirte de estas lógicas implica asumir un poco lo que les decía yo a Jorge ahorita la responsabilidad de tu propia de tu propia roba pero está complicado está muy complicado lo vemos por ejemplo en El Salvador la polarización y el uso faccioso de Twitter por ejemplo en El Salvador es fundamental a ver yo creo que quien hace la pregunta ha de trabajar por responderla decía el señor Maturana entonces nosotros trabajamos redes no trabajamos medios de comunicación hay otro laboratorio en el ITESO que se llama Etius que trabaja medios de comunicación y creo que la pregunta por el porcentaje de usuarios de Twitter no es del todo relevante en la medida en que la discusión política de este país está pasando por Twitter y que los medios de comunicación los grandes consorcios y medios de comunicación están haciendo una reconversión de sus portales para poder publicar en Twitter entonces indudablemente con esto que te contesto no quiero invalidar que es muy preocupante digamos que esta discusión política pase por Twitter y no pase en las escuelas y no pase en otros lugares digamos de mayor acceso para gente que sigue consumiendo televisión abierta entonces creo que sí es muy relevante pero lo puedo afirmar sin temor a equivocarme que la discusión y la agenda política en México hoy se construye ahí en ese espacio muy bien doctora muchísimas gracias al contrario ha sido siempre es una manera de aprender con usted es una manera en el que podemos reflexionar y que nos llevamos también muchas preguntas yo tenía como 10 acá pero va a ser en otro momento muchísimas gracias los invito también a que se queden presentes vamos a tener un panel la nueva comunicación vamos a empezar dentro de unos momentos y también les recuerdo que sigan nuestras redes sociales que nos sigan en twitter para que vayamos ahí también ampliando la conversación de estos temas muchísimas gracias a nuestras invitadas y damos paso a la entrega del reconocimiento por parte de Doris Milda y de la doctora ¿sí? y de la doctora y de la doctora y de la doctora